Hola, soy José El Jovín y si llevas un tiempo siguiendo el canal, sabrás que hacemos blogs diarios y tutoriales. En este video queremos compartir las formas en las cuales puedes ayudarnos a mejorar el contenido. La primera es Patreon, una plataforma de suscripción donde desde un dólar al mes puedes ayudarnos a hacer mejor contenido. La segunda es Paypal, donde desde el link que está en la descripción podrás hacer un donativo para nuevos equipos, plugins, etc. Y la tercera es KingdomElement.com donde encontrarás productos que desarrollamos aquí con el equipo de diseño. Muchas gracias por apoyarnos a hacer contenido, no perdamos el contacto, suscríbete ahí donde está mi carita con mis hijitos. No dejes de trabajar duro y tengo genial día. ¡Suscríbete!